Los suelos que están ya sobresaturados en los distintos puntos del país, pues registran estos deslizamientos, estos derrumbes. Esta mañana se conoce como emergencia esta noticia que nos lanza Radio Sonora. Un derrumbe en Tamaú, Altavera Paz. Heidi, información de última hora, deja cinco viviendas soterradas, cinco viviendas soterradas en estos momentos. Es información de última hora, emergencia, nos dice Radio Cadena Sonora. Nosotros inmediatamente se lo transmitimos a ustedes. En Tamaú, un derrumbe en Altavera Paz, cinco viviendas soterradas. Es la información preliminar que se tiene y las autoridades están llegando al lugar, están rastreando en estos momentos a las víctimas para saber quiénes vivían en estas cinco viviendas, qué familias, cuántos integrantes, qué otras familias están involucradas en esta situación. Se conoce también como San Pablo Tamaú o Tamaú en el municipio de, pues en este municipio de Altavera Paz, de este departamento en Altavera Paz, cinco viviendas soterradas. Las víctimas rastrean entonces a las víctimas, en este caso, pues debajo de este derrumbe, pues se conoce que son cinco las casas, cinco las viviendas que quedaron luego de que este espacio, este montículo de tierra, ya conoceremos de igual forma también a través de imágenes que nos lleguen, el panorama de dónde estaban ubicadas estas viviendas, si estaban en alguna ladera, en dónde es que estaban construidas estas casas, que lamentablemente se derrumban y quedan soterradas, junto pues en esta situación que se da luego de las fuertes lluvias en nuestro país.